Latinoamérica es una región con una población joven comparada a otras partes del mundo. Algunas naciones destacan por tener una demografía con gente más mayor. Veamos cuáles son los 10 países latinos más viejos. Venezuela, la nación de 28 millones de habitantes, tiene una población que de media tiene 28 años de edad. Panamá es un país de 4 millones de residentes. Según datos oficiales, su gente tiene de media una edad de 29 años. Colombia, la nación de unos 50 millones de habitantes, tiene una población con una edad promedio de 30 años. Costa Rica es un país de 5 millones de habitantes. Según los estudios, la gente tiene de media 31 años de edad. Argentina, la nación de 45 millones de personas, tiene a su gente con una edad promedio de algo más de 31 años. Brasil, el país de 210 millones de habitantes, tiene a su gente con una edad media de 32 años. Chile es una nación americana de 17 millones de residentes. Argentina, la nación americana, tiene a su gente con una edad promedio de 34 años. Uruguay es un país sudamericano de 3 millones y medio de habitantes. La gente tiene de media unos 35 años. Puerto Rico, el país de algo más de 3 millones de habitantes, tiene una demografía con una edad promedio de 41 años y medio. Cuba, la nación caribeña de 11 millones de personas, es el país latinoamericano más viejo, ya que la gente de media tiene más de 41 años y medio.